Entre tanto, frente a la denuncia que se da en la frontera donde se señala que en Puerto Santander estarían entrenando venezolanos para que hagan parte de las bandas criminales, le preguntamos a nuestro compañero Samir Castillo, ¿qué dicen las autoridades al respecto? Samir, muy buenas tardes. Así es compañeros, pues esta ONG Operación Libertad dice que detrás de todo esto está Alías El Costeño, quien al parecer está llegando a la zona de frontera, especialmente el corregimiento La Parada en Villa del Rosario, para llevar a jóvenes y seducirlos, posteriormente transportarlos hacia el municipio de Puerto Santander, en donde estaría ubicada esta finca para entrenarlos y hacerlos parte de las bandas delincuenciales. La finca, según la ONG Operación Libertad, ha estado vinculada a la criminalidad antiguamente al servicio de los paramilitares y hoy es utilizada por cabecillas de bandas criminales para su entrenamiento desde Puerto Santander. Todavía cuentan con estos equipos de entrenamiento y la información es que estos equipos, esta zona fueron de una vez reactivada para poder entrenar a personas para que estén al servicio de las bandas criminales, igualmente Villa Rosario, se sabe que Villa Rosario no es una mentira lo que está pasando. Según los defensores de derechos humanos, algunos habitantes de Puerto Santander y Villa del Rosario han denunciado, pero no han sido escuchados. Que se inicie estas investigaciones, que no quede en silencio, porque ya lo hemos dicho ante las autoridades, nos preocupa la llegada de tantos venezolanos en Cúcuta y que estos grupos, al margen de la ley, estén reclutando a estas personas. Al preguntarle al coronel Javier Barrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta sobre el caso, dijo no tener conocimiento de tal denuncia. Los defensores de derechos humanos manifiestan estar preocupados y temen que se venga una oleada de crímenes en la ciudad y en la zona de frontera. Bien, pues esta ONG dice que es preocupante la situación y temen que la delincuencia siga en aumento en la zona de frontera y en la ciudad de Cúcuta. Por eso le hacen este llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto e investiguen. Compañeros, me despido desde Cúcuta. Ustedes continúen con más hechos del Gran Santander. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!